Compraventa de Cristo Fue en un jueves cuando se me ocurrió ir a un remate No sé por qué en jueves, pero así pasó Yo andaba en busca de un bonito Cristo Me fui al remate porque creí posiblemente encontrarlo un poquito más barato allí Empecé a ver varias otras cosas despacio Cuando el propietario me preguntó ¿Buscaba algo mi amigo? ¿En qué lo puedo ayudar? No, no gracias Nada más ando viendo a ver si encuentro alguna cosa Y seguí buscando a ver qué encontraba Por cierto que el remate donde yo andaba era en un pueblito chico No había mucho de qué escoger No di más que dos o tres pasos cuando mis ojos captaron a un Cristo Que estaba sobre una mesa Allí en una esquina, entre clavos, tuercas y algunas otras cosas Estaba Cristo Me acerqué y vi que le faltaba una pierna, un brazo y su cara Ya no estaba Era un Cristo roto Un poco más Y dejaba de ser Cristo Lo agarré entre mis manos Y totalmente me dominó Inmediatamente pensé Yo quiero a este Cristo roto En ese momento Se me acercó el propietario Y me dijo Ah, qué buen gusto tiene usted Mire nomás Qué bonito Cristo Es antiguo Y ya mucha gente me lo ha querido comprar Y yo pensé Lo voy a poner para atrás Para que el propietario no Piense que yo tengo mucho interés Y pues El propietario Tratando de convencerme De la buena compra que yo iba a lograr Me dice Mire Me agarra usted a muy buen tiempo Me agarra de buenas Le voy a dar Un precio de Únicamente 100 dólares ¿100 dólares? Le dije Es muy caro Es mucho dinero De pronto recordé De que este día era jueves Y Judas vendió a Cristo en un jueves El propietario me lo vendía Y yo compraba a Cristo En un jueves Así como los sacerdotes de aquel tiempo A través de Judas Compraron a Cristo en un jueves El propietario El propietario Y yo seguimos discutiendo Y por fin Terminamos en 30 dólares Yo contentísimo Me llevé a mi Cristo roto Para mi casa Esa noche Solo yo con mi Cristo en mi cuarto Se me hizo fácil Y le pregunté Cristo ¿Quién se atrevió contigo? ¿Quién fue el que te dejó abandonado En ese remate? ¿Quién fue? Dime ¿Quién fue? ¿Todavía vive? ¿Vive aquí cercas? ¿Qué ingrato ¿Qué ingratitud cometió contigo? ¡Calla! Me contestó una voz invisible ¿De qué hablas? ¿Tú qué sabes? ¿Quién eres tú? Que no entiendes que yo ya Lo perdoné ¿Qué poca compasión Tienen ustedes los hombres de este mundo? ¿Es tu hermano? Tenle lástima ¿Me entiendes? Sí, señor Sí, sí entiendo Perdóneme Luego Yo queriendo quedar bien con mi Cristo Le dije Cristo Se me está ocurriendo una cosa Voy a mandarte restaurar Para que quedes bien bonito ¿Verdad que te gusta Lo que se me está ocurriendo? ¿Verdad que sí? No No me restaures No quiero que me restaures Quiero que me veas así Roto Pero 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 es que me duele Verte así, señor Así quiero Que me veas Quiero que te duela Para que te acuerdes De tus hermanos Que sufren Los enfermos Los enfermos Los pobres Los que se encuentran solos Los que tienen hambre Los que están tristes No 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 quiero que me restaures Déjame así No quiero que me restaures Sí, señor No lo restauraré Aquel Aquel que golpeó a tu hermano Aquel que robó a tu padre Que le quitó todo el dinero Aquel que te denunció Y que te hizo pasar Tantos ratos malos Aquel que te ofendió tantas veces Quiero que pongas sus caras En esa cara Que me hace falta A mí Está bien, señor No lo restauraré No lo restauraré Aunque me duela en el alma Y en el corazón El resto de mi vida Porque tú, señor Me lo ordenas No te restauraré Te prometo Allí En mi cuarto Me quedé dormido Y fue la última vez Que habló conmigo Mi Cristo roto El resto de mi vida